¿Qué es la conducción política? La nación tiene que ser reparada y por eso esta interna que decíamos está por venir en el peronismo, es una oportunidad para que se ratifiquen o rectifiquen las conducciones y sobre todo para que se hable de federalismo, doctrina, proyecto estratégico, planificación estratégica de la economía, control del comercio exterior, lo que hemos traído acá como elementos de una nueva soberanía para la nación. Aquí está con nosotros Díaz Brizuela, Enrique, le dicen el cabezón, asesor de Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Gastón? El gusto de escucharte y buenas tardes a tu amable audiencia. Hola. Te sorprendí, ¿no? Me parece que no habíamos hablado en estos días que estamos hablando sobre que tenemos este programa que se llama Peronismo sin Gradualismo. Bueno, ha dicho esto, me encanta que estés con nosotros y que podamos escucharte porque está en marcha un proceso electoral. ¿Qué me podés contar? La pregunta del millón acá es, ¿quién te la juega? Bueno, yo ya sé qué vas a decir, pero te quiero consultar para que escuche la audiencia. Bueno, a ver, en primer lugar, el agradecido soy yo de poder que me permita llegar a tantos hogares, a tantos compañeras, compañeros y tantos vecinos que, aunque no piensen como nosotros, por supuesto que nos escuchan o te escuchan y hoy me permite poder llegar a ellos. Sí, nosotros creo que por una situación que desde hace un tiempo a esta parte, estoy hablando desde hace cinco o seis meses, el gobernador de La Rioja, Ricardo Tela, el gitano, como le decimos nosotros, un compañero, un hermano y amigo de muchos años, él, por un pedido de un grupo de compañeros de Jujuy, de Chaco, algunos de acá de Capital, hoy yo estoy en Capital, otros de Corrientes, fueron a verlo, a verlo y le llegaron como golpea la puerta a cualquier vecino, Ricardo es un tipo que le atiende a todos los vecinos que le golpean la puerta, sale él y lo atiende. Y le fueron a pedir eso, ¿no? Que lo necesitaban a él para que lo represente como candidato a presidente del Partido Justicialista a nivel nacional. Por supuesto que eso lo sorprendió a Ricardo, lo sorprendió porque, allá de que es un hombre político, nosotros le decimos que es un animal político, porque es incansable, es incansable que políticamente busca la solución a los problemas de nuestros vecinos, la solución a los problemas de los compañeros y a los que no piensan tan bien como nosotros. Lo hizo pasar y hablaron del tema y dice, pero esto no va a ser fácil porque hay que llegar a todos, hay que caminar. Y a partir de ese momento empezamos a caminar, yo por una decisión de los mismos compañeros, yo estuve y estoy a cargo, digamos, no del armado, sino de la coordinación del Norte Grande, que lo fuimos extendiendo al Norte Grande, que llegamos ya a Provincia de Buenos Aires, llegamos a Neuquén, llegamos a Río Negro, San Juan, Mendoza. Sí, ahora vamos a ir a Córdoba. Así que se extendió el Norte Grande de nuestro país, geográficamente, como lo habíamos diagramado, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, Ricardo, como le decía, un animal político, y lo que me decía a mí, creo que lo comentó ya en algunos lugares, nosotros hace mucho tiempo que venimos caminando y hay muchas, muchas voluntades que vieron una luz de esperanza en la figura de Ricardo para poder unir el peronismo, que ese fue su primer objetivo. Nosotros mismos lo llevamos a ser candidato a presidir el PJ, porque nadie salía y esto, y a nosotros como partido, como movimiento nacional justicialista, nos hace falta que alguien conduzca esto, porque lo que estamos viviendo, yo creo que yo tengo 65 años, voy a cumplir 66, no lo he visto nunca, en el que hemos pasado momentos difíciles. Pero esta situación, el avasallamiento de nuestros derechos, me refiero a los partidos políticos, al ser humano, al argentino, a la destrucción de nuestra república, no lo he visto nunca. Pero no hay nadie que hoy pueda encabezar con mucha fuerza, mucha autoridad, y con mucha sencillez y humildad, que es lo que tiene Ricardo, unir nuestro partido, el partido justicialista, que es el instrumento fundamental del movimiento nacional justicialista. Y esto hay que moverlo. Este elefante que está dormido, había que despertarlo, y Ricardo lo despertó. Y bueno, las decisiones de un sector que creíamos que había entendido cuál era la forma de seguir empujando este carro juntos, decidieron de que no, de que había que buscar una forma de dividir nuevamente a los compañeros. Pero bueno, y acá estamos, y Ricardo, en honor a todas y todos los compañeros y compañeras que, desde un primer momento, y luego se fueron sumando, y a los que les dijo que sí, que sí vamos a estar y vamos a competir, él no va a tener cara para mirarlo a los ojos a los compañeros y decirle, y me tuve que bajar, pero ¿por qué? Yo creo que esa es la situación en que estamos viviendo, ¿no? O sea, lo que vos estás diciendo en este momento es que, Ricardo Quintela, no se baja, porque no habría forma de expresarle eso a mirarlo a los ojos a los que lo impulsan. Pero si hubiera, por ejemplo, una propuesta de unidad, entonces, no, se preferiría primero pasar por el filtro del electorado, participar de las elecciones, como se plantea hasta ahora, y luego el que gana conduce y el que pierde compañía, como se dice siempre, que pocas veces sucede, pero que hay que siempre ratificar la idea de que esto tiene que ser así. No se baja, entonces, Ricardo. No, porque, a ver, ojo esa mi humilde entender, si hubiese habido algún viso, ¿sí?, de intenciones, de unidad, primero hay que conversar, primero los compañeros debemos sentarnos a una mesa, todos los compañeros que puedan tener aspiraciones, compañeras y compañeros, en mayor o menor jerarquía, en mayor o menor medida, somos todos iguales, somos todos compañeros. Unos representan un poco más, otros representan un poco menos, pero creo que como iniciamos esto con Ricardo, ¿sí?, había que buscar el punto de coincidencia, porque para tener diferencias tenemos 10.000 diferencias entre los compañeros, y es lógico, pero esas diferencias, si uno las trata, sentado a una mesa, que hace mucho tiempo que nuestro partido no discute política, política, cuál es el programa de gobierno que necesita nuestro país para salir adelante, y como yo lo dije alguna vez, nosotros podemos llegar a ser gobierno nuevamente, hay muchas posibilidades por la situación en que está viviendo el país, porque vamos a volver a buscar en las huestes del partido peronista, alguien que se vaya a hacer cargo, no podemos hacer cargo y podemos ganar una elección, pero si no tenemos un programa de gobierno, algo que nazca de las bases, para poder presentar a nuestros con nacionales, el movimiento nacional justicialista, vuelva, ¿sí?, ¿me escuchas? Sí, sí, ahí sí, ahí sí, se había cortado un poquitito nomás. Que nuevamente el movimiento nacional justicialista vuelva a las bases, estamos viviendo lo que estamos viviendo y debemos hacernos cargo de eso, porque hemos retirado el partido que es el instrumento del movimiento nacional, lo hemos retirado de la gente, nos olvidamos de volver a pelear, de volver a ensuciarnos los zapatos, de volver a asistir al compañero, a la compañera que necesita, y lo atendimos por intermedio de nuestros secretarios, lo atendimos por intermedio de terceros, decirle que vuelva mañana, porque hoy no tengo. Bueno, aprovecho para decirte que, y además compartir un intercambio, que es muy reclamado que se vuelvan a abrir los consejos de unidades básicas del partido justicialista en cada localidad, y que además de que se abran las unidades básicas, por supuesto, pero que haya una política de promoción de la apertura de locales territoriales, porque si no, ¿qué se ha convertido? La unidad básica central en un lugar de reunión de dirigentes encumbrados, que se reúnen muy de vez en cuando. Sé que en La Rioja eso no pasa, porque he caminado ahí con Carlito Tejeda, con Yoli Corzo, con Ana Martínez, y sé que ahí hay un funcionamiento enorme de participación y protagonismo en los barrios, pero es un tema que el partido justicialista podría reimpulsar, ¿no? Que se estimule en las provincias la unidad del peronismo, la doctrina peronista, el rumbo emancipatorio, la tercera posición, la patria justa, libre y soberana, y la participación en protagonismo popular. Exactamente. Nosotros en La Rioja, hace muchos años que, con nuestros errores, y nuestros aciertos, más errores que aciertos, sin duda, nosotros venimos caminando, caminando la provincia, caminando la capital, donde reside más del 50% de los riojanos. Y tratando de llevar soluciones hasta los rincones más lejanos de nuestra capital. Pero la idea de este compañero que piensa y ejecuta peronismo, es que los que viven en un puestito que puede estar allá al pie de la cordillera, que queda más cerca, que lleguen a Chile, que vengan a la capital de La Rioja, tengan las mismas posibilidades que tienen los que viven frente a la Plaza 25 de Mayo, que es nuestra plaza principal en La Rioja. Para darle forma a esto que decís, quiero contar que en La Rioja, la tarifa de luz que paga un riojano son entre 15, 20 y 30 mil pesos, cuando por la misma tarifa acá se paga 80, 100, 800 lucas, un palo, 150 lucas, 200 lucas. O sea, la tarifa de luz vale una quinta, una cuarta, quinta parte de lo que se paga en la capital y en el Gran Buenos Aires, entre otras cosas, porque el Estado se ha hecho cargo del pago, del sostenimiento, mejor dicho, de los subsidios. Y eso es importante porque habla de un modelo de desarrollo donde el centro es la persona, no el dueño del capital, y donde el riojano tiene garantizado por el Estado el acceso a los servicios, ¿no? Exactamente. En La Rioja se pagan las tarifas a precios de diciembre del año pasado. No se modificaron las tarifas. Ninguno de los aumentos. Exactamente. No se aplicó ningún aumento en las tarifas. Y es cierto lo que vos dices, lo que por la misma cantidad de kilovatios que se consume o que consume una familia, X en La Rioja está pagando 8 mil, 9 mil pesos, en provincias vecinas superan los 50 mil, 60 mil pesos. Sí, claro. Cuarenta, cuatro a cinco veces más de lo que se paga en La Rioja. Eso por un lado, pero claro, hay un gobierno que se hizo cargo de lo que no nos envía el gobierno nacional. Hay una administración provincial que dijo, yo no voy a aumentar, no voy a aplicar las tarifas estas. ¿Por qué? Porque más allá de que hay muchos vecinos y compañeros que no van a poder pagar la luz, hay una gran cantidad de comercios e industrias que en nuestro parque industrial no lo van a poder pagar, o si lo pueden pagar, no van a empezar a dejar mucha gente afuera. Y si no dejan gente afuera, ¿quién se hace cargo de esas familias que se quedan sin el sustento diario de poder llevar la comida a sus hijos? ¿Me entiendes? Primero pensamos en la, digamos, que el beneficio tiene que llegar primero a nuestra gente y recién a las empresas. Por lo tanto, nosotros no aplicamos esto, pero vos no me dejes ninguno afuera. ¿Me entiendes? Porque sabemos que también están pasando una situación sumamente difícil porque han disminuido las ventas por un montón de situaciones. Pero por lo menos en La Rioja no pagan la tarifa que tendrían que estar pagando o como se paga en otro lado, pero pura y exclusivamente es para que no nos dejen ningún empleado afuera. Y aún así, hay algunas empresas que han ampliado su capacidad productiva y han tomado más gente. Por algo en La Rioja debemos ser la segunda provincia, segunda o tercera provincia en el país con menor cantidad de desocupados. Está bien, no tenemos los mejores sueldos, pero se paga en tiempo y en forma. Bueno, Enrique, te agradezco que hayas pasado por el programa. Queda el compromiso, por lo menos nuestro deseo, de que en algún momento el gobernador Quintela nos acompañe en el programa por este medio llamado Telefónico. Si quisiera venir sería, por supuesto, ideal y haríamos otra cosa. Y por supuesto agradecerte la nobleza de haber acudido al llamado y estamos en permanente contacto. Un abrazo grande, querido Brizola. Un abrazo grande, un abrazo grande y el agradecido soy yo y a plena disposición como siempre. Y el gobernador, este compañero, este hermano, amigo, Ricardo Quintela, no pudo estar hoy porque está viajando a La Rioja. Así es. Está yendo a La Rioja ahora. Yo estoy viajando a Posadas, Misiones, y de ahí, bueno, hay que llegar a los compañeros que nos están haciendo llamar. Eso es fundamental. Déjame contarlo a mí, porque ayer andamos buscando una camioneta para ir hasta Posadas. El hombre va a hacer Posadas, Federación Entre Ríos, va a ir a Rosario, Santa Fe, en una camioneta, caminando el territorio con esa pasión de quien está armando, quien está construyendo y llevando la buena nueva. Así que te mando un abrazo. Y quiero reconocer también que esto mismo hace Quintela, que el otro día se vino en camioneta desde La Rioja porque no andaba el avión, porque empieza a haber también conflictos con la conectividad. Esto es también parte de la crisis que trae el mileísmo. Que se sepa que empieza a haber problemas de conexión entre las provincias y el gobernador se fue a Mar del Plata en auto y después de Mar del Plata fue hasta La Plata, creo que era, y después fue hasta Averazategui. Así que imagínense cómo están ya de cansancio llevando la propuesta política para la interna. Eso es la pasión que trae el mileísmo. Y eso, compañero, discúlpeme que lo interrumpa. Sí. Y usted sabe que lo único que hacemos yo, en mi caso, que soy una persona que lo conozco desde hace algunos años, más de 40, a este compañero, hermano y amigo, voy a hablar del ser humano en su gran mayoría, porque, a ver, hablar mal de los compañeros no nos corresponde. Y nosotros nunca nos van a escuchar hablar mal ni a Ricardo ni a ninguno de nosotros hablar mal de algún compañero. Nosotros tenemos hoy un adversario y que hay que enfrentarlo, porque es el que está destruyendo nuestra nación, es el que está destruyendo nuestra gente. Si no tan solo está precarizando el bolsillo de los argentinos, sino también está precarizando hasta la manera de pensar, porque hay algunos que dicen, hay algunos que dicen que no importa, la estamos pasando mal, pero ya va a mejorar. No hay visos de que uno pueda pensar de que esto puede mejorar como vamos. Así es. Entonces, hasta eso está precarizando, compañero, ¿me entiendes? Y eso, porque a lo que quiero llegar es que esta campaña, si se quiere, la estamos desarrollando con lo que somos, con lo que hicimos y con lo que queremos hacer, sin hablar absolutamente mal, especialmente de ningún compañero, porque la gente está cansada de que nos peleemos. La gente nos está pidiendo, a ver, queremos ver un proyecto, ¿qué carajo? Perdón, compañero, ¿qué van a hacer? Déjense de pelear, ya para peleas, ya estamos cansados, porque ustedes pelean, se arreglan y después nadie hace nada. Nosotros estamos demostrando que todo lo que se hizo en La Rioja se puede aplicar en todo nuestro país. Buenísimo, Enrique, te agradecemos mucho. Muchísimas, muchísimas gracias, compañero, y disculpen. Muchas gracias, compañero. Gracias. 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 Gracias.